Muy buenas a todos amigos, como estáis, bienvenidos al canal, bienvenidos, nuevo vídeo gameplay de Prince of Persia, vamos a ver un segundito que me ajusto el volumen de los auriculares, que como veis tenemos ya aquí mandanga de la buena, vamos a ver, tenemos guardias de estos de los chungos, de los que se cubren con la lanza, bueno, vamos a ver. Vale, ahí veis que, voy, voy, que te cito, eh, eh, chst, habéis empezado muy bravos, eh, vale, eso es. Muy bien. ¿Ya está? No. Bueno, esto también se cubre, ahora lo de las espadas, estamos subiendo nivel, eh, por lo que veo. Bueno, pues yo tengo aquí montado, macho. A ver. Eso es. Ese no sé cómo demonios ha caído, yo creo que ha sido un patrón y que el juego. Es que yo creo que... ¡Hala! Es que ella y yo nos podemos herir. Anda, ahora me acabo de dar cuenta. Ella me puede herir con el arco y yo le puedo herir con los golpes. Vale, pues lo mejor es separarse en ese caso. Y solo ayudarla si tiene realmente peligro, eh. A ver. Eso es. Traer todos los que pueda yo. Vale. Espada con espada. O sea, perdón, espalda con espalda. Eso es. No te maten. A ver si puedo rebobinar para que no te llegue a matar. Es ese que se le mete ahí. Vale, genial. Bueno. Lo importante es que ha perdido... Ha perdido la atención en ella. Vale. ¡Ahí va! Como se nota ahora la nueva espada, eh. Los tumba mucho más rápido. A ver. Venir para acá, chavales. Separado mejor, eh. Venga. Perfecto. Ahí va. Cuidado. Se bobina. Vale. Ahí mismo. Venga. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Eso es. Venga. 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 Fuera. No. A ver. Venga, por este. Bien. Vale. No me dispares. Fuera. Perfecto. Muy bien. Vale. Vamos a entrar aquí. Vale. Vamos a entrar aquí. Como gustéis Necesito urgente Encontrar vida, ¿vale? Porque de arena más o menos yo creo que vamos bien, ¿no? Sí, de arena vamos llenos Es vitalidad lo que necesitamos Bueno, yo no sé Viene por esa puerta de ahí Con lo cual, aquí tiene que haber algo Vamos a buscar bien Esta puerta, que ahora podemos romper Con nuestra pada Por aquí, Farah Mira Genial, una fuente Venga, bebé Perfecto Para las manos, por si hay problemas Sí Ahí La puerta está abierta Voy a entrar No lo das Esperadme Ahora se me cerró Dos, tres No, la estana no caña, ¿no? Un comedor de soldados El olor de la comida Aún flotaba en el aire Desde la cocina Hace escasas horas Estas mesas estaban repletas De hombres que bromeaban Con sana camaradería Durante la cena Al igual que los hombres De mi padre Acostumbraban a hacer en Siraf Mi tierra Con la tranquilidad De quienes se saben Sanos y salvos Entre los muros De un castillo Sin enemigos Podían saber Que el enemigo Ya estaba entre Vaya Vaya Golpe me ha dado Joder Estos vienen fuertes, ¿eh? O sea Estos hay que darle caña a uno Y rápidamente Rematarlo Porque si no Se pone muy garruloso Venga Vamos a dar vueltas aquí A ver si puedo conseguir Ayúdame Se quedó suelto A ver No te ataques No te ataques Vale Se lo declaran en este No puedo Lo veo No puedo Ojo, valor de la lanza ¿Cómo ponen, eh? Vamos a hacer un retroceso Porque me han puesto ahí En un momento Pero Pero tela, ¿eh? Se han echado como lobos Encima, ¿eh? Vale 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 Vamos a ver Mira Este Vale Ese se ha subido Otro fuera No, no quería saltar Sobre Encima de ti A ver No veo nada Ya empezamos a atascarnos Aquí A ver A ver Fuera Cuidado que me la matáis a la chavala Debe ser Debe ser que a ella Si la dan Tienen muy poquito de tiempo Para reaccionar Debe ser que a ella Si la dan Tienen muy poquito de tiempo para reaccionar Ni la mates a ti tampoco Ella Ni la mates tú a ella O sea que A ver Venga A ella con la flecha Que le vaya Eso es Que le vaya hiriendo Y luego rematando Uno por aquí Otro por aquí Perfecto Está funcionando ya con las flechas Un gigantone de estos Cuidado Estos son muy grandes Lo que no sé Es cuando le pillas Con la guardia Cuidado Allá Eso es Quiero probar Una cosa Cuando se descubre Lo golpes Puedes aprovechar No puedes saltarle Uy va Si te remate Y todo Sinvergüenza Venga Eso es Vale Ya les he pillado Si es que está claro Que uno a uno Son muy sencillos El problema es Que te atacan Muchos de golpe Ayúdame Eso es Vale Hay más por aquí abajo Porque si ahí Es una fuente Vale Cuidado 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 Eso es Dos o dos Tres No me han dejado Beber agua A los condenados Ahí va A ver si puedo beber Bebe No Mientras sea enemigo No puedo beber Vale Bueno pues voy a hacer Una cosilla Aquí en este puente Vaya Aguanta Aguanta Farah Vaya Que esos grandones Del escudo y la espada Son muy puñeteros Vamos a ver Vamos atrás Atrás Fuera uno Mira como se cubre El condenado Venga Ya atacarás Dispárale Para Fede alguno No Bueno Hora de reponernos Como nos ponen Estos guardias Subió mucho el nivel Bueno Vamos a beber Perfecto A ver Que tenemos por aquí He visto Hay una columna De esas de recuerdos Mira No No Si que esto era un comedor ¿Eh? No Como gustéis No sé si esta puerta Se puede romper Con esta No se puede Vale A ver Por ahí he venido Algunas paredes Que tengan alguna Pinta sospechosa Mira, mira, mira Ahí no podemos columpiar A ver Sube Guardemos el arma Que no lo vamos a necesitar Por ahí puedo correr Y saltar Creo Ya sabéis Ya sabéis que no puedo Trenar Como vos Vale Ahora desde aquí Hacia atrás Deberíamos llegar Vale Estupendo Subimos Bien Subimos Bien Muy bien Muy bien Bueno Por desde este punto Nos vamos a elevar aquí En el bordillo este Y pulsamos para saltar Vale A ver A ver Que tenemos por aquí Por ahí puedo correr Por la pared Sí Vale Lo que pasa Bien Estoy fuera, ¿no? Sí Hay un puente elevadizo Por lo que vea Esto debe ser Las afueras del palacio Vale Puente elevadizo ¿Dónde? 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 Uf Menuda caída A ver De ahí puedo saltar allí Pues no lo sé Vamos a intentarlo Sí Saltamos Bien Quieto Están las trampas ahí ya Imponiéndose Cuidado A ver Nos colocamos aquí Venga A ver estas Estas puedo pasarlas Por aquí pegado Estas por aquí Cuidado con la cámara No me la juegues No me la juegues ¡Ahí va! No me ha colgado Lo de los pichos Como penalizan aquí las trampas Cuidado Pinchos No Voy a ver si puedo pasar corriendo Todo Todo este tramo Vale 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 Tengo que Ahí apoyarme Vale Vale Estoy aquí abajo A ver Ahí hay una especie de piedra Yo no puedo pasar Pero a lo mejor ella Trepando si puede Vamos a ver Mira aquí hay un mecanismo para activarlo A ver que abrimos ahí Anda una escalera Es para que suba ella por ahí Vale Muy bien Gracias De nada Vale Vente conmigo para acá Por aquí Se supone Ella debería poder pasar por ahí ¿No? A ver ¿No? ¿No pasas? No me digas que no pasas No pasas ahí ¿No? ¿Y ahora qué? Sí, sí pasa Sí, pasa Sí Venga Perfecto Bueno Voy a ir hasta arriba Pues venga A ver Que hemos activado con eso El puente Genial A ver A ver A ver Vamos a mirar por aquí Nuestro príncipe se puede agarrar Pero no tiene pinta que haya nada A ver Nada, ¿no? Vale Venga Continuemos A ver Con el puente elevadizo Que lo hemos bajado ya A ver Cuidado Se pone loca la cámara, ¿eh? El puente elevadizo está bajado ya Con lo cual Por aquí, ¿no? Vale Pero voy a mirar por aquí Por si hubiera algún secreto Ya sabéis Vale Pues está todo despejado Venga ¿Voy de vida hasta arriba? No Vamos a ver Espero que el puente no se caiga ahora No No se caiga el puente Pero Guardias Bueno Bien Bien A ver A ver Ven para acá Ven para acá Uf Tantos Vamos a ver Vamos a ver Bien Ella Ella que siga disparando flechas Que ellos están de espalda Y no se enteran Eso es Cubriéndote del suelo Bien O va Bueno Bueno ¿Que me estáis haciendo un truco o qué? Ayudadme Ayudadme Dice La cachonda Nada Qué condenados son Eh Pues parece que son muy tontos Pero cuando estás en el suelo ahí Cubriendo golpes Venga Ahí me vale Venga No Vale A ver A ver Estos de la lanza Para mi son los peores Eh Son más que los gigantones Eso Pero están de salir Macho Necesito vida Así que aguanta un poquito Aguanta un poquito Bebé Por detrás Cuántas Vale Serial A ver A ver A ver Tengo que separarlos Los voy a traer para acá Y ella que con las flechas Venga Dispara Dispara Eso es Vale Perfecto Venga Otro fuera Vale Venga Por detrás Bien Ahora los convites Se han vuelto mucho más trácticos Porque tienes que aprovechar Los descuidos de los rivales Vale Eso es Buena Buena Esa Quita De la lanza Eso es Viene ahí Farah Pues esa escuadra Como quita Chaval Me lo vean 800 Aquí ¿Eh? A ver Aquí Otro fuera De la lanza Que es Un cabronazo Perfecto Eso es Allá Para que poner a hacer puñetas Ayudadme Toda la lanza A ver si le pueden pachar Que no dejan de salir Macho No dejan de salir Tío Vale Vale A ver A ver por qué guardar la espada Ahí Venga Cúmrete Venga Vale Vale Perfecto Vale 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 Muy pesados Muy pesados Vale Vamos a recuperar vida Eso es Bebe Perfecto Vale 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 No tengo nada por ahí Solo hay un camino Así que Por aquí Vale Esto activará Imagino la puerta Que hemos visto quizás Vale Por aquí Tiene que ser Vale Ahí tenemos un activador Hay que bajar la escalera Tiene un hueco justo al lado de la puerta Para que ella se meta A ver Por dónde Vamos a ver Nada por ahí Nada por ahí Sube Y sube Vale Aquí De acuerdo Vale Ella no puede subir Vale Bueno Activamos esto Si es que hace algo No Creo que no hace nada Eso no No activa nada Pues vaya Y de ahí Ahí no llego Con un salto No, no A ver A ver A ver Debería Debería ¿No? Vale A ver si es que me toca No creo Vamos No Pues ahí no hacemos nada A ver aquí Vale Hemos llegado Hemos llegado hasta este punto Gírate 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 Eso es Ahora te puedes impulsar Bien Bien Vale Llevarán un orden a lo mejor Las palancas Esta si ha activado algo Vale Se ha movido el puente Se ha parado Sí A ver Ella debería activar No activa nada ¿No? A ver Claro Es lo que estaba esperando yo Ah Amigo Va Es como una especie de balanza Vale Venga Venga Súbete Y ahora yo voy a girar Claro Y me la traigo para acá Suelto Sube Vale A ver Sube para allá Vale Ella ya está arriba Ahora tengo que buscar la forma yo De llegar Ah Bueno Que tiene otra palanca Ahí Vale Tira 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 Vale El puente ha subido Ha subido un nivel más Vale Bueno Vamos nosotros a subir por aquí Que estoy viendo salir Uy Cuidado con la cuchilla Venga A ver Sube rápido Eso es Bueno No sé si puedo saltar Vamos a ver Algún sitio he llegado Vale Se ha quitado las mangas el príncipe Cuidado eh Cuidado Chicas No os tiréis de los pelos Que estáis viendo al príncipe sin mangas Vale Vale A ver No sé si Caminar Sí Vale Y ahora aquí Vale Perfecto Ahora ella debería tirar de la palanca ¿No? A ver Tira 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 Un momento Estoy tirando de la mía Vale Se supone que desde aquí Yo llego ahí ¿No? A ver Sube 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 Y a la escalera Vale Ahora ella debería subir aquí Porque se puede meter por el hueco Pero 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 Vale 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 La escalera Se la hemos movido Genial Vale Púlsate Pues sí Sí que es capaz Sí Vale A ver Por ahí nada Por aquí Pajarracos estoy viendo de esos Vale Bueno Vamos a ver Portado bien Uno fuera Siguiente Los está tumbando ella Con el Con el arco Me imagina Te lanzas o no te lanzas Vaya Justo los dos al mismo tiempo Vamos a ver Mira Hay más pájaros Hay más pájaros Tened cuidado Ahora Volver a traer Ya va a ser un poco complicado Esperate un momento Que viste El interruptor se ha roto No en serio De verdad Que está roto Vale Mira Se ha roto El interruptor Bueno Bueno Al momento lo que hacemos Es llenarnos De vida Vale ¿Dónde puedo encontrar Otra entrada? Bueno Vamos a activar A ver ¿Me puedo subir A esta vida? Sí ¿Y de ahí a dónde? A ver Al mismo sitio A no ser Que tenga que bajar Uf Que tiene toda la pinta ¿Eh? Te tengo que saltar ahí Ajá Bueno Verde Vamos a ver Que vemos Sí Voy a guardar Porque vamos a despedir El capítulo Hoy va a ser un pelín más corto De lo normal Por ahí diría algo Bueno Pues efectivamente Me tengo que dejar caer Por el hueco Por lo que estoy viendo Por supuesto Prosiguiré desde aquí La próxima vez Voy a hacer una prueba Antes de despedir el capítulo Ya hemos hecho el guardado O sea que Aquí es Si me dejo caer Ajá Efectivamente Eso es lo que quería ver Ahora desde aquí Ya puedo impulsarme Y agarrar El postre Vale Muy bien Pues Mira Encima el postre Como los torreros Así voy a despedir El capítulo de hoy Nada más amigos Como siempre Le digo Gracias por pasaros Gracias por echar Un minutillo Viendo mis vídeos Yo ya sabéis Que os mando un saludo Y os cito Al próximo capítulo De este Prince of Persia La salida del tiempo Cuidado mucho Que os mando un saludo Que os mando un saludo